El Centro Nacional de Artes Escénicas de Beijing exhibe en estos días más de 70 obras del escultor chino Wu Weishan. El artista ha pasado 30 años creando obras que representan a personajes históricos y culturales relevantes de la historia de China. De Lao Tzu y Confucio a Li Bai y Du Fu, pasando por artistas contemporáneos como Qi Bai Xi, así como docenas de filósofos, científicos y políticos, todos ellos están representados en esta exposición. Wu Weishan, escultor y director del Museo Nacional de Arte de China, ha llamado a estas obras de arte a esculpir el espíritu de la cultura china. En uno de los espacios abiertos del Centro Nacional de Artes Escénicas de Beijing, los visitantes pueden caminar entre estos grandes nombres de la historia. El Centro Nacional de Artes Escénicas es un buen espacio para estos maestros. Pueden escuchar la voz de la época. La interacción entre esculturas y música o dramas forma una obra artística, es un diálogo que trasciende el espacio y el tiempo. El centro está rodeado de agua, las esculturas se encuentran con el agua, un encuentro entre lo duro y lo suave. Además están acompañadas de una hermosa música, fluyen juntos en una espléndida atmósfera poética. La juxtaposición de Chi Baishi y Leonardo da Vinci es posiblemente la obra más emblemática de Wu y representa la interacción entre las culturas china y occidental. La escultura presenta estatuas de Chi Baishi y da Vinci de pie en un barco, con el pintor chino sosteniendo un bastón de gran tamaño y el dedo índice de da Vinci apuntando al cielo. La obra está en exposición permanente en el Museo Nacional de Roma. Creé la escultura hace unos 12 años. La idea me vino a la mente cuando estaba visitando Italia. Cuando Chi Baishi o a Italia da Vinci le sirvió montar un barco en Venecia. Aunque hablaban diferentes idiomas de diferentes países, pudieron comunicarse muy bien entre sí. Muestra la importancia del diálogo. Las personas también pueden tener una conversación a través del tiempo y el espacio. Durante los últimos 30 años, Wu ha creado más de 500 esculturas de figuras históricas de todo el mundo. El escultor cree que el arte revela emociones verdaderas y sirve como ventana para la comunicación. La exposición estará abierta hasta noviembre. CGTN en español.